... Bienvenido a Misiones, a Posadas, a este Centro del Conocimiento. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta inauguración de la muestra 200 años de música aquí y para toda la región, obviamente? Bueno, fue muy emotivo porque en realidad la participación del equipo del Centro del Conocimiento, de los artistas y musicólogos locales, ha sido muy muy importante. La muestra se enriqueció muchísimo y hasta tomó otra dimensión al incorporar toda esta presencia de la música misionera en la historia de la música argentina. Así que creo que va a ser una de las mejores que por el momento hemos hecho en todo el país y vamos a ver de qué manera podemos acompañar para que esto se convierta en una muestra permanente. ¿Qué le ha parecido la orquesta de cámara del Centro del Conocimiento en esta primera parte, interpretando justamente música argentina? La conozco a la orquesta, conozco al maestro García, conozco a Rochol también, así que sé de lo que están haciendo, lo que están construyendo acá. La política de Emilio de tener un semillero de jóvenes músicos y al mismo tiempo ir manteniendo un elenco profesional me parece muy buena y nosotros desde la Nación la acompañamos mucho. Bueno, por último unas palabritas. ¿Cómo lo encuentra el Centro del Conocimiento cada vez que lo vea este centro de cultura que tiene Misiones? Y cada vez más vivo, por un lado porque no terminó de crecer, es una especie de criatura que siempre sigue creciendo y yo creo que hay una corriente de público cada vez mayor que es lo importante. Muchísimas gracias y que sea un buen regreso a Buenos Aires por parte. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias.